un saludo especial para malvado 13 guión 1 2 para john gs 10 24 y para alfa oficial x también un saludo especial a todos los miembros del canal de verdad muchísimas gracias por apoyar al canal recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesos al mes y recibir un solo especial al inicio de cada vídeo simplemente dejando su código ya sea al ser miembros del canal como están sean bienvenidos a otro capítulo de academia z el día de hoy con una comparación algo polémica pero que no pude evitar y es que con la salida de sparking sirvo ha llegado una cantidad de gente a decir que es una obra maestra el mejor dragon ball jamás creado y un sinfín de comentarios que hoy pondremos a prueba pues hoy descubriremos cuál es el mejor juego de dragon ball muy bien primero vamos a aclarar que no podemos analizar todos los juegos de ron ball existentes ya que son literalmente cientos la mayoría no los jugado sin embargo los más importantes y recientes serán los que hoy pondremos en este vídeo es decir fighter zeta shinover's sparking sirvo y kakarot no pondré juegos como leyes o heroes aquí por el motivo ya mencionado y porque son juegos gacha y también cabe aclarar los puntos clave que tomaremos en cuenta para declarar al vencedor de esta contienda los mismos serán jugabilidad diseño historia personajes y adaptación entonces con esto podríamos descartar directamente a casa de la lista ya que siendo sinceros los únicos puntos por los que podría destacar sería su adaptación ya que adapta gran parte de la historia de dar un ball y ya su historia es la de dar un bol zeta más que nada con pequeñas partes de super y pequeñas partes de un bol original pero a fin de cuentas no aporta nada a diferencia de los demás que mencionaremos más adelante por lo tanto lo quitamos de la ecuación directamente entonces con ese peso quitado de encima vayamos primero por la jugabilidad teniendo sólo tres contrincantes aquí cuál tiene el mejor gameplay independientemente de que en gusto se rompen géneros la realidad es que tanto es para que sigo como si no ves son similares y a la vez diferentes similares por tener un gameplay simplón y diferentes porque a pesar de juegos de dragon ball son géneros completamente distintos siendo así no es un rpg y es para que sigo una arena fighter y si bien no hay punto de comparación entre ambos sí que podemos determinar quién destaca mejor en su respectivo género como dije ambos son sumamente simplones ya que su gameplay es fácil de entender a pesar de mostrar de forma diferente todos los personajes sin excepción en ambos juegos responden igual a los mismos comandos esto hace que la dinámica de ambos juegos a la hora de los combates sea sumamente fluida por lo menos en teoría ya que habrá actitudes anticompetitivas por parte de los jugadores que pueden arruinar toda la experiencia como aquellos que sólo usan personajes rotísimos en online en el caso de sparking zero o con los jugadores que usan key cancel y se la pasan huyendo en shinoverse no obstante esos usuarios no definen la experiencia total del juego pese a lo anterior dicho aquí el punto se lo tengo que dar a fighter z precisamente por lo que acabo de comentar ya que a diferencia de shinoverse y sparking zero fighter zeta es un juego 100% de peleas cada personaje tiene sus propios combos estilo de juega ventajas y desventajas sin embargo su gameplay es sencillo para aquellos que quieran aprender pudiendo aceptar combos de forma automática con tan solo presión a un botón pero con la disponibilidad de ejecutar acciones más complejas teniendo un empleo y rápido fluido fácil de entender y difícil de dominar por lo tanto en cuanto a cobelet se refiere el punto es para fighter zeta ahora pasemos con el diseño este aspecto es más complejo de lo que parece ya que a primera visita shinoverse ha llegado a ser considerado como el peor juego en cuanto a diseño de personajes y entiendo el punto no obstante eso se debe a las trampas o trucos que ocupan otros diseñadores como arc system works en el caso de fighter zeta o spike chonzov en el caso de sparking zero y es que estos literalmente deforman sus diseños para que puedan verse tan geniales como se ven en todo momento eso quiere decir que en vez de verse así realmente se ven así y si bien eso en cinemática es genial a criterio propio lo considero una trampa pues como tal los diseños no son perfectos como afirman ser por lo menos en el caso de fighter zeta ya que esta trampa en el caso de sparking zero se reduce simplemente a una deformación de la iluminación sus diseños si son grandiosos y detallados prueba de esto la tenemos en cinemáticas como la del final del torneo del poder en donde los personajes se llegan a ver bastante mal ya que todo esto es con los propios modelos de juego y no una cinemática de vídeo para concluir el punto debo dárselo a sparking zero pero también a shinoverse 2 ya que si bien sus modelos son considerados feos ellos no hacen la trampa anteriormente mencionada es decir que sus modelos son consistentes y si bien no todos lucen también hay muchos que se ven sumamente geniales así que tanto por esos diseños como por el mérito de no hacer la trampa de la perspectiva shinoverse y sparking se llevan cada uno un punto llegamos a otro punto clave que es la historia en donde el punto definitivamente no será para fighter zeta ya que si bien es el único de los tres en tener una historia 100% original a la hora de jugar la misma la travesía es tan aburrida y tediosa que simplemente no vale la pena y es que soy fan de muerte de 21 pero ni siquiera ella salva la historia de fighter zeta y por parte de sparking zero tenemos algo similar a kakarot teniendo la historia de dragon ball zeta y super pero contadas de distinta perspectiva añadiendo sus tramas historias alternas y con un gameplay mucho mejor no obstante y aunque esto puede ser un poco subjetivo el punto se lo tengo que dar a shinoverse ya que presenta su propia historia a partir de la historia de dragon ball la cual tienes que arreglar lidiando con antagonistas propios a la vez que enfrentas a los del anime original esto igualmente sumado a un gameplay fluido en donde no tienes que jugar con hukum sino con tu propio personaje el cual puedes personalizar a tu gusto sin duda tiene merecido este punto sin haber pasamos con los personajes y cuando hablo de personajes no me refiero a cantidad solamente hablo del perfecto balance entre calidad y cantidad lo cual nos pone en una sumamente difícil posición ya que si no verse y es para 15 o cuentan con más de 100 personajes mientras que fighter zeta a ver las penas superan los 30 no obstante los personajes de fighter zeta son mejor en cuanto a gameplay me gustaría dar un punto a cada uno pero la realidad sea dicha si sabes usar un personaje en sparking zero o en shinoverse sabrás usar todos independientemente de sus habilidades cosa contraria fighter zeta por lo mismo creo que es correcto decir que aquí hay más calidad y por ente el punto es para este juego llegamos a la adaptación el punto final en donde sin lugar a dudas quien podría destacar más es parking zero ya que si están al tanto de la sección de secretos sparking zero del canal ya sabrán la cantidad de detalles que oculta este juego detalles como que rossi sea inmune al tallo que no usando gafas de sol que los androids no pueden cargar aquí que banda y les haya puesto más pechonalidad a todas las waifus y son cosas de las que carece en su mayoría sin o menos no obstante fighter zeta sí que cuenta con detalles iguales algunos incluso mejores que sparking zero por ejemplo aquí ni rossi ni videl pueden volar a diferencia de sparking zero ataques cambian al llevarse ciertos personajes literalmente los dramatic finish que recaen escenas del anime aunque es cierto que al ser un juego de peleas directamente tiene que balancear a los personajes que de forma canónica no estarían balanceados algo que también pasa con el partido pero en menor medida ya que este último sí que adapta mejor los niveles de pelea y aunque ninguno lo hace de forma perfecta sí que ambos lo hacen mejor que si no ves por ende ambos deben llevarse un punto de esta forma concluimos con un empate entre sí no ver si es partido pero con un claro ganador como lo es fighter z siendo no sólo un gran juego dragon ball también siendo un gran juego de peleas en general y para este análisis el mejor de dragon ball hasta la fecha y te invito a seguirme los viernes a través de tweets y los martes a través de youtube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los eventos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de rascali como dije al inicio en gusto se rompen géneros y no todo les va a gustar si no eres no todo les va a gustar fighter zeta y no a todos les va a gustar el participio por ejemplo yo odio cacarot a pesar de que muchos lo consideran una carta de amor a dragon ball a mí me encantaron las cinemáticas y la historia en general me encantan sus variaciones pequeñitas pero el gameplay me parece una completa caca y tampoco me gusta el sistema de mundo abierto que tiene por ende a mí no me gusta cacarot y de hecho casi no lo incluye en este análisis como pudieron ver pero eso no quiere decir que el juego sea malo lo mismo con fighter zeta a pesar de que en este análisis salió como el ganador puede que a ti te parezca una porquería y lo mismo pasa con el partido y con cualquier juego por lo que toma este vídeo como lo que es un vídeo de análisis de un way en internet ya no te vayas a enojar espero que te haya gustado espero que les haya divertido sin más yo soy rascali y nos vemos a la próxima